Ya sabemos que lo ideal, y ojo repito, lo ideal a la hora de preparar una hamburguesa sería comprar tu propio pedazo de carne, como este 10 millo que a mí me gusta mucho para hamburguesas, puede ser también el brisket, aunque ahorita está un poquito caro, el cirlón también, uno de los más comunes, y a partir de ahí moler la carne para empezar a hacer nuestras hamburguesas. Otra opción, una de las más comunes, pues sería comprar la carne ya molida, aunque aquí muchas veces estamos un poquito a ciegas porque no siempre nos dicen de qué parte de la res viene siendo, y ahora sí la más práctica de todas sería conseguir hasta la forma de la hamburguesa ya lista nada más para sazonar y cocinar. Pero ahora, fuera de estas opciones que son las más frescas, y la razón por la que estoy de nuevo aquí en Costco, es para probar esto. Las también muy populares hamburguesas congeladas. Ojo, yo voy a dividirlas en grupos, empezando por las hamburguesas de res de carne cruda, ahorita vas a ver a lo que me refiero. Aquí como primer participante tenemos estas hamburguesas de cirlón, que ahorita voy a entrar en más detalles. Seguimos con estas otras que son igual de la marca de Costco, pero ahora con molida de diez millo o choc. Por último tenemos, igual marca Costco, Kirkland, hamburguesas 100% grass fed o alimentadas con pasto, ahorita hablamos de eso. Estas, repito, son las únicas tres opciones que encontramos de carne de res cruda. A partir de ahí sería el segundo grupo, que también son hamburguesas de res, pero ya 100% cocinadas. Ahorita vemos cómo las recalentamos. Y la segunda de este grupo, igual dice Angus Cheeseburger, creo que ya trae hasta el queso y todo, pero ahorita entramos en detalles. Esta de aquí, por ejemplo, no entra en ninguno de los grupos anteriores porque es una hamburguesa de pavo. Me parece que es cruda, pero la podríamos dejar como extra, como asterisco. Lo mismo con esta siguiente, mira, no entra en ningún grupo porque es una hamburguesa de pollo, pero pollo basado en plantas, es decir, vegana. Ahorita las vamos a probar. Aquí sí estaríamos abriendo el tercer grupo porque se trata de hamburguesas veganas o basadas en plantas, pero imitando la carne de res. Estas sí las podemos comparar una con la otra. Ya por último me encontré otra también vegetariana, pero esta no dice imitación de nada. Simple y sencillamente hecha con vegetales. Y así es como se ve al final mi carrito. Vuelvo a repetir, ahorita en la casa entramos en más detalles. Como dato adicional de esto que yo me compré, forno en total, 167 dólares, 178 ya con taxa. Grupo número uno de hamburguesas, tenemos las de res de carne cruda. Hamburguesa con molida de cirlón, 85, 15 en los porcentajes. Hamburguesa con molida de 10 millos, 75, 25, un poquito más grasosa. Y hamburguesa grasped, alimentada con pasto, no me dice de qué parte es, pero simplemente 80, 20. Yo las quiero preparar acá afuera en el asador al carbón, que es como me imagino que la mayoría las cocinaría. Estas usualmente la gente las compra mucho como para fiestas, reuniones, así que el asador le queda perfecto. Ojo, las tres, eso sí me dicen aquí en el empaque que la mejor forma de cocinarlas es así congeladas. Así que directamente las voy a meter así en la parrilla. Si te fijas realmente las tres, y digo esto es totalmente normal porque son del mismo fabricante, pero son muy, muy parecidas por no decir que iguales. Yo aquí lo primero que tengo que hacer es darles unos 2, 3 minutos para que se empiecen a descongelar. Y una vez que les damos la primer vuelta, aquí mismo sazono con sal y pimienta o también puede ser tu sazonador favorito. Repito exactamente el mismo procedimiento, le voy a dar otros 2, 3 minutos, giramos la carne y ahora sazono por este lado. Ves que no tiene nada de ciencia cocinarlas desde congeladas. Un minutito más después de la segunda vuelta. Yo creo que a este punto ya se ven bien paralelas pasando a la zona más fría del asador porque estamos intentando no sobre cocinarlas. Y sobre todo que, mira, las tres me salgan exactamente a la misma temperatura interna. Ya nada más les vamos a poner el clásico queso amarillo, queso americano. Y le damos una ligera tostadita al pan, ya sabes, bien rápido para que no se nos vayan a quemar. Ojo, seguramente más de una persona se pregunte, Oscar, ¿por qué no pruebas la carne así sola para comparar el sabor en sí natural? Muy fácil, hombre, yo creo que nadie en su sano juicio compraría estas hamburguesas para comérselas solas. El chiste es probarlas tal cual como te las vas a comer en la fiesta, en la reunión, que sería con aderezo, tomate, cebolla y un poquito de lechuga. Lo que sí ya no le quise meter fue tocino para que no hubiera ningún otro sabor ahí de carne. Yo las quise ir cortando por la mitad y mira, esta de aquí es la molida de cirlón, el mismo orden. Esta de en medio sería la molida de diez millo y esta última la grasfe. Antes pues de seguir hablando, vamos a entrarle de una vez, primeramente en el mismo orden, hamburguesa de cirlón. Que podrá ser carne congelada, podrá ser carne de supermercado, pero eso no quita que a mí se me esté haciendo agua en la boca. Es un poquito complicado darte alguna crítica sin tener referencia de las otras. Siempre uso esta referencia, esta forma de explicarlo, pero para ser carne congelada, que simplemente fuimos al supermercado, al Costco y la agarramos. La verdad es que bastante decente, sabe a lo que tiene que saber una hamburguesa. Ahora, en teoría, esta de aquí, que es la molida de choco de diez millo, en teoría, repito, debería ser de las tres la más jugosa y la más sabrosa, simplemente porque el choco, el diez millo, tiene un poquito más de grasa que el cirlón. Y además, si te acuerdas en la bolsa, los porcentajes, esta de aquí es la que tenía más porcentaje de grasa. Así que, vamos a ver si es cierto. Para mí, nada mal, está bastante rica. La verdad es que ni a esta de diez millo, ni a la anterior de cirlón, les encuentro un saborcito artificial, desagradable, no están grasosas, no te encuentras por ahí pedacitos extraños entre la carne molida. Y no sé si es porque ya lo tenía en la mente, ya lo traía como sugestionado, pero entre esta y la de cirlón, no es que haya una gran diferencia entre la jugosidad. Esta de arriba es la de diez millo, la de abajo es la de cirlón, pero yo sí estoy notando un poquito más rica, un poquito más sabrosa esta de diez millo. Ahora, todo lo contrario. Esta que es la grass fed, debería en teoría ser un poquito más seca, un poquito menos grasosa. El término de grass fed o alimentado con pasto, la verdad es que tiene muchas aristas, muchos asteriscos dentro de la propia definición. Ya en otro video lo podemos abordar con más calma, pero así bien rápido para no entretenernos mucho. Simplemente, como lo dice su nombre, quiere decir que la res, en algún punto de su crianza fue alimentada con pasto. No necesariamente al principio, no necesariamente al final, por eso digo que el término tiene muchos asteriscos, pero en teoría, y aquí es donde a veces entra un poquito la controversia, repito, en teoría es una carne pues menos grasosa, más saludable, con un poco menos de calorías, pero lo que sí o sí, y tú lo puedes ver desde que la estábamos comprando, la carne grass fed siempre va a ser más costosa que la otra, la que es alimentada con grano, ¿por qué? Simple y sencillamente porque el proceso de crianza se alarga, no va a engordar igual de rápido la res que es alimentada con pasto, a las otras con grano, así que siempre, siempre la carne grass fed va a ser más costosa. De hecho, estas otras dos, la de Cirlón y la de 10 millo, traen 18 hamburguesas por bolsa, y esta de grass fed trae únicamente 15. Aquí estoy poniendo los precios para que te des una mejor idea. Bueno, basta de teoría, sí, vamos a seguir probando antes de que se me enfríe más, hombre. Mira, realmente la conclusión en estas tres es que no notas una gran diferencia, y obviamente tiene que ver con el hecho de que son del mismo fabricante, son de la misma marca. Puede ser la idea que ya traí en la cabeza, a mí entre las tres me sabe mucho mejor la de 10 millo. No está nada mal esta grass fed, yo sí esperaba sentir un poquito más seca esta grass fed, y me pareció bastante similar a la de Cirlón, ¿eh? Conclusión entre estas tres hamburguesas de carne cruda, yo creo que son las que la mayoría escogeríamos. Número uno, recomiendo muchísimo prepararlas así como yo, al carbón, a la parrilla, porque definitivamente le aporta otro gustito, ese sabor a parrilla. Número dos, y te pido por favor que no me vayas a juzgar de alzado, de literalmente de mamón. No creas que en las reuniones con mis amigos preparamos pura cosa gourmet. Tú lo has visto en los videos, me gusta hacer quesadillas de carne asada con una buena salsita tatemada. Pero honestamente, yo estas hamburguesas no esperaría encontrármelas, pues, en una carne asada con mis amigos. Siento yo que la mayoría del público las compraría, por ejemplo, para una piñata, un bautizo, un lugar donde va a haber niños que, pues, no les vayas a dar cualquier cosa, pero tampoco te van a decir, oye, mi hamburguesa yo la quiero recién hechecita, papá. Para mí, las tres hamburguesas que probé cumplen perfectamente su objetivo. No me van a cambiar la vida, evidentemente. No va a ser una hamburguesa memorable, pero están ricas. Hay unas hamburguesas congeladas y a lo mejor seguramente te ha pasado. Las pones en el asador y estalla la llama. Y no precisamente porque sean wagons, sino porque están repletas y rellenas de grasa. Estas, la verdad es que no. Ya lo viste, me parece que tienen una calidad muy, muy aceptable. Y aunque a lo mejor ya lo repetí como dos veces, yo me iría por la etiqueta negra que es la molida de 10.000. El segundo grupo, como te decía, son estas dos hamburguesas Angus que también son de carne de res, pero con la diferencia de que ya están cocinadas. La primera, esta marca, Quick and It, que trae 12 hamburguesas, 12 carnes ya listas para recalentar. Mira, así es como se ve la carne. Es, yo diría, el mismo tamaño y mismo peso que las anteriores que hice a la parrilla. El tema con la segunda, y a pesar de que lo dice en la caja, no le había puesto mucha atención, es que ya son hamburguesas completamente listas, con pan y queso. Obviamente que vienen igual congeladas, pero no es una cosa que se antoje demasiado. Según el fabricante, lo ideal sería llevar esta hamburguesa al refrigerador para descongelarla. Pero como ahorita yo no tengo mucho tiempo, voy a utilizar el método más rápido, que según las instrucciones me dice que abra la bolsa y lleve la hamburguesa al microondas. Primeramente, 3 minutos, pero a una potencia del 30%. Me imagino que esto es para que se vaya descongelando. Habiendo pasado estos 3 minutos, le voy a dar otros 65 segundos, pero ahora sí a alta potencia. Y sí, ya sé que esto parece comida de gasolinera, de tienda de autoservicio. A mí tampoco se me está antojando mucho. Habiendo pasado estos 65 segundos, así de triste, y tal cual. Aquí serán honestos, así de triste se ve nuestra hamburguesa. Yo no sé si me pasé de tiempo. Yo seguí en sus instrucciones, pero todo el queso se derritió en la bolsa. A lo mejor estoy haciendo mal en no usar el método más recomendado por el fabricante para recalentar la hamburguesa. Pero es que ya desde el momento en que vi que venía con el pan, con el queso, es que para eso voy y me compro una al McDonald's que estoy segurísimo que va a estar muchísimo más rica que esta y que no se le va a caer todo el queso. Ya literalmente, esta dejó de ser una cheeseburger, se quedó todo en el plástico. O sea, quiero que veas cómo el pan está ya todo aguado, pues, recalentado en el microondas. La carne no se ve muy, muy apetecible que digamos, repito, que ya no tiene más que un poco de rastro del queso amarillo. Entonces, pues, evidentemente que no estoy esperando nada de esta hamburguesa. Ya va a quedar simplemente como un extra. No traía aderezo. Seguramente esté pensada tal vez como para los niños que sabes que no tienes tiempo de cocinar, la metes al microondas y listo, pero, híjole, yo no se la daría al niño. Para eso, lánzate mejor a cualquier restaurante de comida rápida. Estoy seguro que vas a ver de muchísimo mejor caliente. Siquiera me la voy a seguir comiéndome. ¿Para qué le hago? Yo digo que mejor hay que probar estas otras que a pesar de que también voy a utilizar el microondas para recalentarla, pues estas sí las puedo armar a mi gusto. Le voy a dar nada más dos minutos como indican las instrucciones a alta potencia y a la mitad, o sea, habiendo pasado un minuto, le voy a dar vuelta a la carne. Ya lo que se termina de calentar, nada más como siempre, una ligera tostadita al pan. Así es como queda la carne ya recalentada. Únicamente le voy a dejar caer el queso que con el puro calorcito en unos segundos se debe gratinar en lo que yo voy poniendo el aderezo al pan. Fíjate cómo a pesar del microondas pues sí hay una gran diferencia con la otra. Mismo proceso, tomate, cebolla morada y un poquito de lechuga. Y así es como queda tu hamburguesa angu choi recalentada o de carne ya cocida. Yo aquí lo primero que resalto de la hamburguesa, de la carne, mejor dicho, es que desde el momento en que el paquete se abre y una vez que la carne ya sale también del microondas, tiene un aroma bastante intenso, no en el mal sentido, sino al contrario, hace que se antoje como de parrilla, como que la carne fue, e incluso en la caja lo dice, está naturalmente grillada, asada, no sé de qué forma, pero dice naturalmente asada en algún tipo de flama. Aparte de eso, en el plato donde la recalentamos, podemos ver que pues tiene una cantidad, yo diría considerable de grasa, pero no me parece nada fuera de lo normal. De hecho, la carne se ve pues bastante similar a las que cocinamos en la parrilla. Me imagino yo que ya viene evidentemente sazonada porque en la caja no decía nada, así que simplemente queda probarla para ver qué tal. una hamburguesa 100% cumplidora y 100% promedio. Literalmente te están vendiendo lo que la caja te dice, una hamburguesa cocinada lista para recalentarse y con aroma e incluso un poquito de sabor a eso, como si hubiera sido cocinada en la parrilla. Otro punto bueno que yo le doy es que la carne me parece cocida a muy buen término, no está nada seca incluso después de haber sido recalentada por dos minutos. Una hamburguesa repito y además por el precio aproximadamente un dólar con 50 cada hamburguesa, cada carne que cumple perfectamente con su trabajo. Así como lo dije además con las anteriores, a esta tampoco le encuentro ese saborcito desagradable a químicos, artificial, nada de eso. Tercer grupo y uno que sinceramente le traía muchas ganas este par de hamburguesas que son las veganas o a base de plantas. Ambas, tanto la imposible como la avión son marcas muy reconocidas aquí en Estados Unidos. Así es como se ve la hamburguesa imposible que obviamente congelada pues no invita mucho pero tiene buen tamaño. Esta tiene la soya como proteína y la beyond que es muy similar pero en cambio presume de no tener soya. Su proteína principal viene del chícharo guisantes como los conozcas. Ahorita que estoy recién abriendo la carne este olor, esta sensación mira yo ya la había experimentado antes y no quiero decir por supuesto que pase con todas las marcas pero a mí ya me había pasado con otros productos veganos como lo puede ser el tocino o la salchicha. El olor que tiene la carne no encuentro otra comparación es lo primero que se me viene a la mente. A mí me recuerda muchísimo a cuando abres uno de los sobrecitos o de las latas de comida para perro. Se escucha muy raro pero no es un aroma agradable. Ya veremos si una vez cocinada la carne se le quita ese aroma porque estas por ejemplo ambas marcas me recomiendan descongelar la carne antes de cocinarla. Así que yo las puse en una bandejita las llevo directo al refrigerador por toda la noche. Estas yo también las quise preparar acá afuera a la parrilla igual al carbón y mira algo que podemos notar es que una vez descongeladas ahora sí ya no se parecen ya notamos varias diferencias. Ojo según yo esto ya viene sazonado pero como sea le voy a poner un poquito de sal y pimienta sazonador el que tú quieras nada más para que amarre. Algo muy curioso de por decirlo de alguna forma la carne vegana es que siempre se recomienda cocinarla como si fuera res es decir con una temperatura interna de 160 grados Fahrenheit o 70 Celsius. Yo le estoy dando unos 4 minutos por lado y así es como se van viendo. Otro poquito de sazonador nada más por este lado y habiendo pasado otros 2-3 minutitos a este punto donde ya estamos a los 130 Fahrenheit internos las voy a echar acá a la zona indirecta de calor. Ojo yo evidentemente que no soy vegano pero para ir de acuerdo con las hamburguesas me compré también este queso vegano vamos a ver qué tal se gratina. Por cierto paréntesis aquí ya podemos ir viendo como una de estas hamburguesas que es la Bion se nota mucho más jugosa que la otra. Igual una ligerita tostadita al pan y como estoy viendo que este queso en realidad no gratina mucho las voy a tapar un par de minutos más en lo que voy acomodándome acá adentro con el aderezo. Y sí no se ve completamente gratinado como si fuera el otro tipo de queso pero ya no tan firme. Vamos montando esta que es la hamburguesa imposible y esta otra la Bion. Lo mismo todas llevan su tomate cebolla morada toquecito de lechuga. Ya cocinada la carne y además con el plus de que fue a la parrilla y al carbón la verdad es que sí mejora muchísimo el sabor a comparación de cuando está cruda que te digo es muy muy desagradable en mi opinión. Esta primera que voy a probar es la hamburguesa imposible. Sí se siente obviamente que carne de res natural no es. Seguramente tú aquí viéndola digas eso se ve como cartón se ve muy seco pero honestamente ya que te la estás comiendo no se siente para nada desagradable de hecho yo sí diría que cumple muy bien con la función de imitar una hamburguesa de res no te voy a decir uff está riquísima veme preparando otra pero la verdad es que tampoco es tan mala y ya con el aderezo con el queso que también le aporta sabor la lechuga el tomate la cebolla pues repito sí cumple con esa función de me estoy comiendo una hamburguesa por ejemplo si yo fuera vegano y repito aquí de frente en el zoom se ve mucho más seca de lo que sabe realmente yo si fuera vegano la realidad es que sí me veo comprando esta hamburguesa para precisamente recordar quiero sentir como que me estoy comiendo una hamburguesa de res no es memorable pero tampoco está mala ahora yo la verdad es que sí le tengo mucha más fe a esta otra que es la Avion porque desde que la teníamos en la parrilla se veía mucho más jugosa la carne pero cosa curiosa esta sigue manteniendo es que no quiero decirlo porque suena como un insulto pero a mí te lo juro que lo único que me recuerda es comida en la taza de perro sea como sea tampoco creas que tengo ganas de tirarla así quiero probarla a ver como sabe híjole me la pones enfrente me invitas a tu casa y me la sirves me la voy a comer pero el sabor es mal el sabor es como acartonado es que sabe mucho a eso como acartonado no quiero decir a vegetal porque repito que hay hamburguesas vegetarianas muy ricas pero la diferencia es que vuelvo a repetir la otra sí me recuerda a carne una hamburguesa de res el último grupo serían estas tres hamburguesas donde todas son diferentes pero realmente no clasifican una con la otra primeramente tenemos esta de carne de pavos sazonada 90-10 realmente no nos dicen más información que eso la crispy de pollo vegano que a mí honestamente me llama mucho la atención y por último simple y sencillamente una hamburguesa vegetariana ni de res ni de pollo simplemente vegetales voy a empezar con esta de pavo que vienen 10 hamburguesas en total son los paquetes evidentemente y esta carne ojo no está cocinada como ya vimos otras es nada más una hamburguesa de carne cruda de pavo sazonada con un porcentaje 90-10 ya estas para variarles yo las voy a cocinar aquí en la freidora de aire le voy a poner 400 grados Fahrenheit y así mismo congelada la carne habiendo pasado 10 minutos yo lo que iba a hacer nada más era darle la vuelta pero ya checando con el termómetro me doy cuenta que estaba lista así que ya nada más voy a apagar y le voy a poner el queso americano para que con el puro calorcito se gratine en lo que voy calentando el pan y ponemos el aderezo perfecto quesito gratinado tomate tomate cebolla y lechuga pues si te soy honesto estoy muchísimo más emocionado por probar las otras dos vegetarianas que quedan sobre todo la de pollo a esta de pavo pero aquí el chiste era probar todas vamos a ver qué tal esta hamburguesita de pavo ya sazonada como lo dice en la caja no es que se caracterice por ser una hamburguesa jugosa y además como tal a la carne no le siento mucho sabor esperaba que supiera más a la parte sazonada hombre híjole pues es que no te puedo decir otra cosa más que un producto más del mercado si cumple es una hamburguesa de pavo efectivamente la carne está sazonada ya no necesita sal pero como dicen por ahí ni fun y fa o sea me quedé me quedé igual que antes de empezar es la cosa más flat es la cosa más promedio que he probado en mi vida si quieres una hamburguesa congelada de pavo pues ahí está pero como te decía la que más se me antoja a probar es la de falso pollo así que la voy a dejar para el final mientras vamos con la penúltima la doctor prager es una hamburguesa orgánica de vegetales que está compuesta por zanahoria calabacita chícharos y espinaca mira ya que la abrimos ahí como que si se alcanza a ver bastante real los pedacitos de zanahoria calabaza espinaca yo voy a poner la freidora de aire a 400 grados Fahrenheit y únicamente le voy a dar 5 minutos así es como se ve la hamburguesa ya bien doradita y para esta pues ya que la tengo voy a utilizar el mismo queso vegano simplemente tapamos y así apagada que se quede por 1 o 2 minutos fíjate ya tenía listo el pan para recibir la hamburguesa pero se me rompió cuando estaba tratando de sacar a lo mejor me pasé un poquito con el recalentado o la textura pues simplemente no está firme no pasa nada así mismo quebrada medio la voy a ir acomodando ojo porque para verse roto la hamburguesa la verdad es que se ve bastante bien bastante decente vamos a ver qué onda con el sabor esta por cierto recuerdo que para nada dice que sea un sustituto de carne una imitación simple y sencillamente una hamburguesa vegetariana en todo el sentido de la palabra me pasa algo muy similar a cuando probé las pizzas con masa de coliflor de Costco la verdad es que no estaba esperando nada y me sorprendió porque sabe rico creo que la clave está en lo que acabo de decir que no pretende ser carne es una hamburguesa 100% hecha a base de vegetales y está buena esa como constrita que se alcanza a ver que es tipo pan molido le aporta muchísimo hace que se siente un poquito crujiente no le encuentro ningún sabor predominante a los chícharos a la zanahoria a la espinaca todo me pareció muy bien balanceado y además como puntillo extra podríamos decir que solamente tiene 180 calorías yo nunca hablo de calorías pero estamos metiendo más ya con el pan con los aderezos pero si te estás cuidando pues es un punto extra y ahora sí para finalizar está la crispy chicken vegana que por si no queda claro ahí te lo remarca basada en plantas vegana y sin lácteos aquí en la parte de atrás por cierto vienen unas cosas que me llaman la atención dice no somos otra hamburguesa vegana prometemos que no sabe a vegetales solamente comida confort deliciosa para tu antojo esta hamburguesa de pollo basada en plantas es jugosa suave con un empanizado crujiente a ver si es cierto y digo realmente si nos fijamos pues de todas esta es la que más parece como de antojo como de comida rápida freidora de aire 425 grados Fahrenheit por unos 10-12 minutos lo único que voy a hacer a la mitad es darle la vuelta para que se dore parejito y pues sí la verdad es que después de estos 10 minutos a mí sí se me está antojando el doradito lo crispy ya sabes le ponemos el queso para gratinar en lo que preparo el pan y listo ya lo viste tú en la caja a ver obviamente no te van a decir expresamente que sabe a pollo de hecho según yo ni siquiera pueden utilizar la palabra pollo como tal por eso es chicken pero si lo insinúan bastante dice que no sabe a vegetales que es un regalo por así decirlo para tus papilas gustativas poniendo la atención podemos ver como pues la textura y el color sí es parecido al pollo y donde yo creo que esta gran parte del sabor es precisamente en el empanizado que se siente como algo lo dice en la caja como algo de comida rápida como un antojo vamos a ver si es cierto el empanizado si está rico si está crujiente y así nada más en la primera mordida si te puedo decir que el sabor recuerda bastantito al pollo para mí el sabor si está muy bien logrado y además cosa importante yo si lo puedo sentir como que satisface ese antojo que todos hemos tenido a veces por ejemplo en la noche se me antojo una hamburguesita comida rápida muy buena opción para ese caso evidentemente así preparada como yo me la hice que tiene más ingredientes que le aportan recordar que es vegano y además cada hamburguesa tiene 190 calorías si eres de las personas que les gusta la comida rápida y que además prefieren los sándwiches de pollo creo que esta es una muy buena opción para ti yo sinceramente lo estoy disfrutando este video yo lo grabé a lo largo de 3 días y aún así estoy hasta la cordilla de hamburguesas no quiero saber nada de una hamburguesa por lo menos en un mes de cualquier forma espero que te haya entretenido que te haya gustado el video más información todos los productos que utilizo links a mis redes sociales están en la descripción y nos vemos pues no con una hamburguesa en el siguiente pero no con una hamburguesa en el siguiente ¡Gracias!